A continuación les narraremos la siguiente historia, el difunto de ferrocarriles. Existe una historia en nuestro municipio de Cárdenas, que esterizará la piel. Se dice que caída a la noche, cuando cruzas el camino que da hacia la antigua estación de ferrocarril. O mejor conocido como Loyo del Juárez, podrías encontrarte. Con una persona de sexo masculino, vestido a la vieja usanza ferrocarrilera. Merodeando lo que fueron los talleres de ferrocarril. A veces puede versele sentado entre las sombras, o de pie en la penumbra de aquel lugar baldío. Haciendo señas a las personas que deciden aventurarse a cruzar solas aquel camino de noche. Les indica que se acerquen hacia él. Los que han tenido la valentía, o curiosidad de acercarse, refieren que al verlo de cerca, o al umbrarle, notan para su sorpresa, que aquel desconocido ferrocarrilero, está completamente ensangrentado. Como si algo terrible le hubiera pasado en el cuerpo. Y lo más escalofriante, es notar, que le hace falta un brazo. Como si le hubiera sido arrancado, brutalmente. Lo cual, crea un gran estado de terror en las personas que le han visto. Y su primera reacción, es salir corriendo, despavoridos, asustados. Esta visión, ha llevado a creer que posiblemente se trate, de algún trabajador, que murió trágicamente, en aquel lugar, aplastado por el tren, o en alguno de los talleres, cumpliendo con su trabajo. Lo que ha llevado, a pensar, que este ser, busca ayuda para el descanso eterno. ¿Te atreverías a cruzar? Estrellaatherí Estrella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.